Larga Alberto Larga, esa es, va, va, llega tú, llega tú Juan, llega tú Juan Ay, no entra, no entra, no entra, siguiente, siguiente ¡Oh! 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 ¡Va, coño, va! ¡Vamos, va, va, va! ¡Ataca la Jose! ¡Salte, salte, salte, salte! ¡Gustavo no, Gustavo no, vamos, Gustavo! ¡Vamos, Gustavo! ¡Vamos, Gustavo! ¡Vamos, Gustavo! ¡Bien, coño, a nadie se estaba preguntando! ¡Vamos, bien, va! ¡Listo! ¡Vamos, Gustavo! ¡Vamos, Gustavo! ¡Vamos, Gustavo! ¡Ah! ¡Vamos, Gustavo! ¡Ya está brillo, ya está brillo! ¡Gustavo! ¡Gustavo! ¡Vamos, Gustavo! ¡Gracias!